Agacharme y tocar el suelo, gran cosa para mí. Además reparte su tiempo entre las letras y los poemas, su gran pasión. Escribe una revista institucional y este libro donde cuenta detalles de su enfermedad. Esta mujer a todas luces, un ejemplo de valentía, espera continuar aprovechando sus capacidades y seguir dando su dura batalla contra un síndrome que jamás pensó que podría llegar a su vida. Es muy difícil para mí, pero también al mismo tiempo me ha leído estar y con vida y me ha leído poder tener acceso a una solución. Lo veo con esperanza porque veo que las cosas tienen solución, tienen al reino. Bueno, revisamos entonces las declaraciones y el testimonio de Alejandra Raposo quien sufrió un accidente cerebrovascular y ahora la vemos un poco más recuperada de lo que sería el cuadro inicial del síndrome del enclaustramiento que nos comentaba. que nos comentaba. ¿De qué se trata este síndrome? ¿Cuáles son las etapas iniciales? El enclaustramiento en general es una persona que está consciente, que está alerta, pero que no lo puede demostrar. O sea, que está en estado vegetal prácticamente. No, no es lo mismo que un estado vegetal. El estado vegetal tiene compromiso con ciencia, esta es la conciencia absolutamente conservada, solo que uno no lo nota. Y lo único que puede mover, o sea, el paciente está en tetraparecia, no mueve para nada los brazos, no está en anártria, no puede hablar, no puede gesticular, no puede reaccionar al dolor y muchas veces pasan por coma. Y de repente, los pacientes, lo único que pueden mover en algunos casos es el parpadeo y algunos movimientos oculares, sobre todo los verticales, para arriba y para abajo. Sí y no, digamos. Un sí y un no. Ahora, no es fácil, no es fácil diagnosticarlo siempre, por eso este paciente en coma, uno tiene que tratar, digamos, de examinarlo súper bien, porque el enclaustrado, esta señora que estamos viendo, Alejandra, ya está en la etapa de recuperación, uno podría hablar que ya está enclauchada en este momento. Te he hartado en un momento que cuando dijo que el marido me toma la mano y si pestañeas y siente, sí, realmente es dramático, porque, o sea, ella está consciente, escucha, siente la música, siente todo, pero no hay forma de mostrarlo por examen, excepto que mueve los ojos. Me llama la atención porque la Jenny te preguntó por fases y parece que no hay fases. Esta cuestión es como on-off, es como el... Depende, las causas en la mayoritaria son accidentes vasculares, pero pueden haber otras causas secundarias que pueden ir partiendo de distintas formas hasta llegar a un enclaustramiento. No, como cualquier cosa cerebral puede partir, depende de donde esté la zona de daño. Claro, pero las vasculares son las más importantes. Las vasculares son las más importantes y las más dramáticas. ¿Y qué le pudo haber pasado a Alejandra, a una mujer de 27 años, joven, que podría ser imperfectamente sana, tenemos entendido, que de repente de un día para otro tuviera este accidente cerebrovascular, ¿en qué condiciones tendría que estar ella para que desarrolle? En los pacientes jóvenes las causas más comunes son de origen cardíaco, valvulopatía, arritmia, el uso de drogas... O sea, que eso ya tiene un componente genético. Sí. El uso de drogas. El uso de drogas, no medicamentos, propiamente tal, cocaína, éxtasis... O sea, que atención con las chicas... Es más, ¿frecuenten hombres o mujeres? Yo diría que es igual, o sea, que atención con los jóvenes. En pacientes jóvenes, una de las primeras causas que uno trata de averiguar, ¿consumiste algo? Ahora, en un despaucado, no le podemos preguntar, pero en un accidente vascular en general, en algunas mujeres los anticonceptivos, es un factor de riesgo, pero estamos hablando mínimo, versus guagua, o sea, no hay que asustarse, digamos. En los anticonceptivos porque tiene relación con el daño vascular. Tiene mayor riesgo la hormona de accidente cerebrovascular, pero si uno en ese caso no hay que asustarse, pues la balanza entre el anticonceptivo y el... O sea, es mínima, claro. Bueno, pero igual podría ser... El problema es cuando se suman... El embarazo en sí también es un riesgo mayor, así que no. El problema es que si tienes todos estos elementos, o sea... El cigarro, a ver, todos los accidentes vascular es lo mismo que los del corazón. Claro. Cigarro, obesidad, sedentarismo, la presión alta, la glucosa alta, o sea, la diabetes, son los principales factores de riesgo para cualquier accidente vascular. Ahora, en los jóvenes es un poco distinto, porque ahí funciona más la cocaína, o sea, perdón, las drogas, no es la coca pura. La droga dura, digamos. La droga dura, exacta, las ilegales, por decirlo. Y, claro, las que no venden en farmacia. Y, bueno, hay otras causas que son... Oye, supimos cómo es lo que ven desde afuera los familiares cuando ven a una, por ejemplo, en el caso de Alejandra, el esposo que le dice, abre los ojos, sí o no, respóndeme estas preguntas, porque él como que nota que ella está absolutamente paralizada. Sabemos que ella no se puede mover y todo, pero ¿qué siente la paciente? A mí me da curiosidad saber, porque si se llama síndrome de enclaustramiento, es efectivamente que tu cuerpo, o sea, tu alma, por decirlo así, o tu... Está presionada, claro. Está presa dentro de tu cuerpo. Y esa necesidad que genera también un conflicto grande, terrible, ¿qué es lo que siente el paciente? ¿Qué es lo que siente el afectado? O sea, yo creo que es sentir una angustia. Con angustia. En tu experiencia, por supuesto. La verdad es que cualquier paciente con un accidente vascular que no se pueda comunicar... Imagina. Ya, comunicar, ni siquiera estoy hablando de mover, porque algunos, que en cuanto a comunicación, no entienden ni lo que le decimos, y otros que al revés, entienden lo que le decimos, como la fascia motora, pero no pueden comunicar lo que ellos dicen. Te dicen papel. Sí, ¿cómo estás? Papel. ¿Y cómo te digo? Papel. Pero ellos entienden perfectamente lo que tú le estás preguntando. Eso. Y hay otros que te dicen, ¿y cómo estás? Claro, yo fui a pasear. En el fondo no entendieron nada. Hay distintas formas. Por eso les decía al principio, el accidente vascular depende mucho de dónde esté, es lo que se va a manifestar. Y la recuperación, siempre hay que pensar en un enclautamiento. El principio no es lo mismo que va a ser secuela. Uno no puede hablar de un accidente vascular, una secuela a los cuatro días, porque todavía hay un periodo de recuperación, de evolución, que incluso pueden ser meses. O sea, siempre hay una esperanza frente a un accidente vascular. Y en la fase aguda del síndrome, cuando está inmovilizada, claro, que no puede comunicarse, que no puede hablar, que no puede moverse. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Años. 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 Ahora, no es fácil... Peor en una mujer joven, digamos. No es fácil que dure años, porque un paciente que está inmovilizado, tiende a complicarse. Hace escara, hace cuadro infeccioso, hace trombosis penosa, hace infartos pulmonares, hace otras cosas. O sea, que es producto de la postración, hay fallas, tienes que alimentarlos por sonda. ¿La incidencia, cómo se llama? ¿Prevalencia o incidencia? ¿La incidencia en qué...? No, el enclautamiento es infrecuente. El accidente vascular es bastante frecuente. Ok, el accidente vascular es súper frecuente, pero que de allí se genere este síndrome, es poco probable, o poco frecuente. Poco frecuente, poco frecuente. Perfecto. Pero igual hay que estar alerta, porque los factores de riesgo son los mismos. Son exactamente los mismos. Recordemos entonces obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol y drogas, drogas duras, pastillas anticonceptivas, hipertensión, hipertensión arterial, diabetes, entonces, bueno, yo creo que poco nos escapamos de tener algunos de estos factores de riesgo, así que hay que estar súper pendiente. Hay que estar atento, hay que estar atento. Yo quiero cederle un regalito a nuestra amiga que nos vino a visitar, y tiene una amiga de ella, antes de despedirla, que está de cumpleaños, Karin Gray. ¡Ah, un aplauso! ¡Un aplauso para Karin Gray! ¡No, no, no! ¡Iba dando una información del enclaustramiento! ¡Así es! ¡Un aplauso amiga! Perfecto, te queremos agradecer, Miriam, por ayudarnos a conocer estos síndromes tan extraños, pero que, bueno, uno no sabe cuándo le puede llegar a uno de femenilio. tratar de prevenirlo. Así es.